Con su venia, señor presidente, diputadas, diputados, senadores y senadoras. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hoy justifica haber lanzado la convocatoria para unirse a la Guardia Nacional, pese a que el Congreso aún no aprueba la creación de esta figura, pues afirmó, lo ameritan las circunstancias. Claro, estamos a favor de combatir la inseguridad, pero como sucede en otros países democráticos en el mundo, a través de los civiles. En Acción Nacional, reconocemos el trabajo de las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas han tenido un trabajo en tareas de seguridad. Sabemos, además, que no es posible en este momento regresarlos a los cuarteles y como ya me antecedían, agradecemos que esto se haga paulatinamente. Pues cumplen con un papel fundamental, pero tampoco creemos conveniente que deban de quedarse de forma permanente en esta labor. No por mucho madrugar amanece más temprano, compañeros. No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. Y ya me antecedieron porque yo quiero hablar de la forma. Y efectivamente, como Reyes Heró les decía, la forma en política, pero también en la vida, la forma es fondo. Y yo quiero hablar no del fondo, que aquí ya lo han expresado muy claramente, y porque aparte, precisamente, a ese proceso no hemos llegado. Yo quiero hablar de la forma. Y me parece una falta de respeto a este poder, al poder constituyente, a diputadas y a diputados, a senadores y a senadoras, esto que está sucediendo en este momento con este tema de la Guardia Nacional. Nuestra labor como legisladores es encauzar las mejores leyes. En este recinto estamos de acuerdo en que el problema de la seguridad pública y la persecución de inseguridad es más grave de la coyuntura nacional lo que se está viviendo. Quiero destacar que concurrió desde hace unas semanas un acuerdo político para resolver este tema mediante un periodo extraordinario de sesiones a desarrollarse en un par de semanas, pero también al interior, en este, en esta permanente, unas reuniones que se acordaron para efectivamente tomar en cuenta a los especialistas, a las asociaciones, a los expertos, a la misma defensa nacional, por supuesto, a legisladores nosotros, pero también a presidentes municipales y gobernadores. Lo cual, por supuesto, celebramos es un avance político en términos de análisis y de voluntad política. México necesita mayor claridad en temas tan sensibles para la población. No es posible que coexista un proceso tan rápido, sin contenido y altamente desasiado, sin foros serios de consulta de especialistas en materia o documentos formales de instituciones que indiquen otras alternativas o posibilidades capaces de limitar la inseguridad y aumentar la paz. Y no sólo quedarnos con un análisis maniqueo de si debe formalizarse o no la Guardia Nacional. La simulación del proceso es una característica de este gobierno. No estamos en contra de sus posibles políticas públicas, sino en la manera en que éstas se hacen, en que hacemos los procedimientos, en que no se cumplen las leyes, siempre por encima de la Constitución, del, por supuesto, este poder legislativo, sin ningún mecanismo de contrapeso. En el PAN condenamos las formas de cómo se están modificando las instituciones, pasando por encima las facultades constitucionales de este poder legislativo. Así no, presidente, así no. Si la quieren rápido, háganlo bien. Si no, fracasarán con consecuencias peores de las que este país ya sufre. Sí al combate a la violencia, sí al combate a la inseguridad y al combate a la delincuencia, sí a la paz en este país, pero así no. Respeto a este poder legislativo, esto no puede estar sucediendo si aquí no se ha discutido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.